Hola a todos, con este video vamos a ver la forma correcta de utilizar la herramienta de diseño que nos provee Chris Adamo para el diseño de decoración con globos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar en nuestro navegador la dirección balloontools.com.au. De esa manera llegamos entonces a esta primera pantalla que es el inicio de la herramienta y lo que hay que hacer es ingresar a través de nuestro correo electrónico y una contraseña que vamos a generar. En mi caso yo ya tengo dado de alta tanto mi correo como la contraseña, sin embargo si ustedes no, tendríamos que dar clic en este enlace para poder obtener ya sea la prueba gratuita de 7 días o bien acceder a un plan de los que hay, que es un plan de pago ya sea mensual o bien anual. Pero una vez que hacemos esto, entonces vamos a poder ingresar. Apretamos en login y la herramienta nos marca que nuestro ingreso fue exitoso, por lo tanto ya podemos empezar a usar la herramienta. Vamos entonces ahora a dar clic en Get Started o Iniciar y aquí ya se nos presenta la herramienta como tal. Tenemos entonces del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos las plantillas, tenemos para diseñar columnas, arcos, techos, algunos videos también de demostración que están en inglés o bien podemos regresar a la pantalla de inicio. Entonces, vamos a ver primero las plantillas. Estas plantillas son para el diseño de muros. ¿Dónde están las plantillas? Por default, cuando nosotros abrimos esta pantalla, tenemos aquí el Duplet Square Pack, pero podemos también acceder a otros, por ejemplo, una rejilla de 6 pulgadas, de 12. Aquí es para utilizar globos Quick Link de 12 pulgadas, de nuevo el Duplet Square y tenemos aquí la guirnalda alternada. También tenemos grids, grids alternados de manera vertical o grids alternados de manera horizontal. Nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos y entonces son los diferentes muros que nosotros podríamos diseñar, las diferentes técnicas para los muros o bien podemos comenzar con una columna o con un arco. Por ejemplo, en este caso que es el Duplet Square, lo que tenemos aquí son filas y columnas de globos. Nosotros, por ejemplo, podemos decidir que vamos a tomar 11 hileras por 11. Y ahorita lo que vamos a hacer entonces es agregar los colores que vamos a utilizar. Aquí viene todo el catálogo de Qualatex. Por ejemplo, vamos a hacer uno en rojo y también vamos a agregar otro color que puede ser el Fashion Wildberry. Pero resulta, por ejemplo, que de pronto ya no me convenció tanto esta combinación. Yo puedo reemplazar el color que está seleccionado. En este caso está marcado con un recuadro en rojo. Lo puedo reemplazar mejor por un Fashion Purple. Bueno, ahora tengo que seleccionar el color que voy a estar utilizando y yo lo que puedo hacer es ir coloreando cada uno de los globos dependiendo el diseño que yo quiera hacer. O bien, si seleccionamos Block Paint, podemos, manteniendo el botón izquierdo de nuestro ratón presionado, puedo entonces colorear toda una sección del mismo color. Ahora, yo cambio de color. Y puedo ir entonces coloreando dependiendo la decoración que yo esté contemplando. Lo interesante de esta herramienta es que me va a decir exactamente cuántos globos de cada color voy a utilizar y el total de los mismos. Por ejemplo, en este caso que estoy, de este diseño que estoy haciendo, en este caso, resulta que yo necesito 154 globos, de los cuales van a ser 78 en morado y 76 en rojo. Una vez que yo ya tengo esto, puedo entonces, supongamos que ya tengo mi diseño listo, voy a apretar este botón que es Tidy Up, que ya únicamente me deja las filas y columnas que realmente estoy utilizando. Puedo, por ejemplo, pedirle a la herramienta que me muestre cómo van a ir armándose las guirnaldas. Puedo pedirle que me diga también una guía de colores. Esto es muy funcional en los casos donde utilizamos colores como muy parecidos y que al momento de imprimir pudiéramos confundirlos. Entonces, de esa manera yo ya sé que el color 1 corresponde al rojo y los que estén marcados como el número 2 van a ser morados. Entonces, también puedo quitar las guías, es decir, ya no me dice cuál es la columna ni la fila 1, 2 y así sucesivamente, o puedo seleccionar lo que a mí más me convenga. Cuando nosotros tenemos ya nuestro diseño completo, podemos seleccionar imprimir. De esa manera, vamos a tener impreso el diseño con todas las especificaciones que nosotros hubiéramos puesto. Si nosotros seleccionamos de la forma explotada, por decirlo de alguna manera, o expandida, pues entonces también nos lo va a imprimir de esa manera. Y vamos a tener el conteo de globos por color. Sin embargo, tenemos otra opción. Si no lo imprimimos, también podemos seleccionar aquí en File, que es archivo. Lo podríamos guardar en nuestra computadora, seleccionando Save, y como se darán cuenta, en la parte de abajo ya está descargándose. O bien, podemos exportarlo como diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, JPG, que sería una imagen. Como PNG, que sería como un vector. o como un SVG, que sirve para archivos de corte. Pero, lo interesante de esto es, por ejemplo, cuando le damos, abrimos el archivo JPG, lo que vamos a tener es una imagen con nuestro diseño. Y en el PNG tenemos un vector. Quiere decir, que si nosotros esto lo ponemos encima de alguna imagen, vamos a poder mostrarle a los clientes cómo se vería ya montada esta decoración en el espacio que ellos quieren decorar. Entonces, esta opción es bastante buena. Tenemos aquí también otros botones que nos permiten agregar columnas, agregar, como en este caso que yo lo agregué, agregar filas. Si de pronto mi diseño quedó muy pequeñito, pues entonces yo puedo volver a agregar y entonces saldría aquí el diseño para yo poder continuar con mi decoración. Recuerden que podemos hacerlo por bloques también para que sea más sencillo, ¿no? Yo puedo ir seleccionando por pieza o por bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!